Ataca con la pelota, Peñarol lleva el jugador Pedro Miran, Pedro Miran le dio la pelota para atrás en dirección del jugador Hernán Menose, Hernán Menose al medio, juega la pelota que está quitando Barbosa para el equipo River, Barbosa entregó para Brunelli, Brunelli le dio para Alfonso, Alfonso para Gargano, Gargano para el zaguero para Brunelli, Brunelli para Guadameta Formento, la paró mal, la dominó ahora Sebastián Rodríguez toca al medio, está gol, 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 el semillo, gol de Peñarol, gol de Peñarol, gol de Peñarol. Peñarol, el semillo Rodríguez, son por sacar cortito, estábamos anunciando, saca cortito el arquero, se cae el defensa, se la roba un hombre de Peñarol, se la da al semillo Rodríguez y el jugador, al semillo González quiero decir, y el jugador del semillo González anota el tanto, gol del Peñarol, anota el semillo González cuando transcurren 29 minutos, le regala el gol River Plate con una macana de esas estupideces que hoy día se tiene de jugar a hacer jueguito en el área, por eso pierde River Plate, gana Peñarol por no solo el semillo González a los 29 minutos. Hace rato que les dije que River estaba haciendo pavadas en el área chica, quieren vender eso como el fútbol moderno, de salir jugando, y les dije, les anuncié, la van a perder, River le regala a Peñarol el gol en bandeja, le cambia la localía, viene a jugar al estadio Centenario para hacer estas pavadas en el área y hacerme creer que esto es el fútbol moderno. Se lo regalaron a Peñarol, gana 1 a 0. Cuando las cosas no salían en Peñarol, salvo cuando aparecía Arezzo, River en el fondo le dijo, tomá, abrí la cuenta, y la abrió Peñarol que gana 1 a 0. Que es man es, que es man. Y fue libre, correspondiente a Peñarol, tomó la pelota, Hernán Menos, el balón que va para Cristóforo, Cristóforo dejó la pelota para Sebastián Rodríguez, la engancha Sebastián Rodríguez, escapando la abarcación de varones, lleva la pelota tocando al cepillo, le devolvió a Sebastián Rodríguez, puede venir, eh, toca la pelota en izquierda a Valentín Rodríguez, puede venir, eh, levanta al centro. Peñarol, gol de Peñarol, mallada, mallada, vino centro de Valentín Rodríguez, entró punzante en diagonal, mallada, y sacó un fuerte golpe de cabeza junto al pote izquierdo, este sí, este fue un golazo que uno lo veía venir. Cuando agarró la pelota en la media cancha, Peñarol ya vi cómo venía la jugada, derivó por izquierda a Valentín Rodríguez, levantó un largo centro en diagonal y también en diagonal, como una flecha, entró mallada a los 36 minutos para decretar el segundo, gana Peñarol por 2 a 0, el primero convertido por el cepillo González, el segundo acaba de convertir, mallada para Peñarol. Primer jugada elaborada con claridad por parte de Peñarol, nace en los pies de Sebastián Rodríguez, que elige descargar a la izquierda para Valentín Rodríguez, y Valentín Rodríguez, muy bien lo ve venir a mallada, y tira la comba, el centro al segundo palo, mallada de frente al arco, pone el 2 a 0, y una distancia enorme para River. Cantaron los Rodríguez en Peñarol por izquierda, el centro al segundo palo, y mallada de cabeza marca el segundo. Va colocando la pelota el equipo de Peñarol que ataca, le dieron para Areso, está picando el jugador del conjunto de Peñarol, Cristóforo Tiro Areso, ¡al arco! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol Areso! Allí buscaba el pase para Valentín Rodríguez, pero Areso dice, no, si tengo tiro, da al arco. Remató al arco Areso, y el goleador de Peñarol que llevaba la pelota, tiró a la carrera, incrustando junto al poste derecho, y decretando el player Matías Areso, el tercer y anunciado gol de Peñarol. A los 14 minutos del segundo tiempo, Areso, no podía faltar el goleador, gana Peñarol 3 a 0, ¡Areso el tercero! De 30 metros, tiró Areso, amagó pasarle la pelota al cepillo que le marcó el pase. El arquero quedó pensando en que venía el pase y dio un paso al costado, a la izquierda, y fue letal. No sé si no se llega a desviar en algún jugador, hay complicidad de formento, lo liquida Peñarol. Areso, que tiene el arco entre ceja y ceja, cada vez que toma la pelota está bien ubicado. Acá miró y remató para marcar el tercero, creo que Peñarol hace los goles que se proponga.